¡Es un honor de presentarles al artista más reclamado! ¡Es un honor de presentarles al artista más reclamado! ¡No creas que fue fácil alejarme de ti! ¡Tantas noches de angustia solo pensando en ti! ¡No creas que fue fácil alejarme de ti! ¡Eres amor previsto para mi corazón! ¡Ay amigo mío! ¡Yo entiendo tu sufrimiento! ¡Por eso vamos a brindar! ¡No creas que fue fácil alejarme de ti! ¡Salud, salud! ¡No! De sentimiento dos cervecitas voy a tomar ¡No creas que fue fácil alejarme de ti! ¡Tantas noches de angustia solo pensando en ti! ¡No creas que fue fácil alejarme de ti! ¡No, no, 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 no! ¡No creas que fue fácil alejarme de ti! ¡No creas que fue fácil alejarme de ti! Y arriba 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 la manito, y arriba la manito Vamos Bernardo Aguilera Ese es mi amigo Como tumba Vasito lleno Así Oye Gonzalito y Chavarría En el alba Ahí está Chaca que chaca que chaca corazón Eso, eso, eso Otra más Con cariño Para mi amigo Ebra Florencio Patrocinio Estudio SMA Oye Quique Ramos Un parcito pues hombre Los sinceros del amor Que calmarlo Bailen chicos Coquete y coquete Eso, 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 eso Y tu alacito en tu corazón chiquita linda Si papi Hasta mi príncipe Para ustedes chica bonita Con cariño y amor El príncipe en tu corazón Hino No 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 Gracias por ver el video